Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de PKM Lo que vamos a hacer a continuación es que como ya lo vieron en el titulo del video Regresan, regresan los profesionales de la ruleta, vale En que consisten estos videos, en que ustedes en los comentarios me dejan un sistema Y yo en próximos videos voy a escoger alguno y lo voy a poner a prueba, vale El dia de hoy les traigo un sistema que me mandaron, que me dejaron en uno de los videos de youtube Se me hizo interesante, ya saben que cuando me mandan estos videos Yo lo que menos intento hacer es hacer cálculos, no a ver si con esta apuesta que me da ganaría tal Con eso tal y con eso tal, cada vez que pienso en eso lo borro para que reaccionemos por primera vez a este sistema en un video, vale Solo veo la teoría, no le pienso tanto y si me llama la atención lo ponemos a prueba, vale Entonces amigos ya saben que este video es patrocinado por 1xbet De este lado les dejo el código para que ustedes lo ingresen cuando se vayan a registrar Ese código también lo pongo en la descripción del video Entonces amigos espero que el video les guste Que tengamos suerte, ustedes me dicen en los comentarios que opinan sobre este sistema Y vamos a verlo Y bueno amigos lo que vamos a hacer es que vamos a poner a prueba este sistema Ojo, leanlo solamente y no hagan cálculos de cuánto podemos ganar o perder Ok, aquí me dice apostar a las calles, una ficha a la calle del 4 al 6 Del 10 al 12, 16, 18, 22, 24, 28, 30 y 34, 36 Estamos apostando 1, 2, 3, 4, 5 Estamos apostando solo 6 fichas a una a cada calle, vale Luego una ficha a 1, 2, 3, 4 a estos 6 números Y luego 10 fichas a la columna de en medio y a la columna de abajo No hagan cálculos Si ven solo esa teoría Suena como que algo interesante, digno de poner a prueba Entonces esto yo lo voy a tener de este lado Y ahorita ya este Aquí yo veo cuáles son las apuestas y ya las pongo acá, vale Ahora voy a entrar a la ruleta Azure de Pragmatic Play Que me ha gustado mucho Y es la que más conocemos Creo que esos números pueden funcionar muy bien en la ruleta Azure Y les digo, no hagan cálculos todavía Ahorita aquí vamos a ver cómo funciona la apuesta, vale Esto lo voy a poner por aquí y vamos a empezar a jugar Así sin cálculos, sin que hagan los cálculos Se ve interesante cómo está explicado, ¿no? Y el tipo de apuestas Vamos a ver Ahora, ¿va a ser algo caro? Sí, pero si nos deja alguna ganancia Vamos a ver de cuánto es la ganancia Y este, a ver, lo primero Tengo que apostar dos fichas Del 4 al 6 4, 6 10, 12 16, 18 22, 24 28, 30 Y aquí, ¿vale? Esto, aquí lo primero Ahora sí, ya como vamos a estar poniendo fichas Ahora sí ya podemos hacer los cálculos Estoy apostando a la mitad de las calles De modo que ganaría el doble Si apuesto 12 pesos, gano 24 ¿Ok? Hasta ahí va lo primero Hasta ahí va lo primero Y... 3 Primer tiro perdido ¿Ok? Lo voy a reapostar porque me falta poner más apuestas Repito Y es una ficha estos plenos Me dice 6 12 18 24 30 Y 36 Aquí se ve esta tendencia Luego Dice 10 fichas a la columna de en medio Para poner 10 fichas Tiene que ser una de 20 pesos ¿Vale? 10 fichas a la columna de en medio A esta Y a la columna de abajo ¿Ok? Está poniendo interesante esto, ¿no? Oigan, aquí no se puso mi ficha No se puso mi ficha A ver, otra vez 32 Perdimos, eh Perdimos A ver, ¿por qué no se puso mi ficha esta? Una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Y una acá Luego van a ser 20 pesos aquí Y 20 pesos acá Y ahí lo tenemos Estas calles ya las tengo apostadas A un pleno A estos números de arriba 10 fichas a la columna de en medio Y a la columna de abajo ¿Ok? Ya lo tengo Este es mi primer tiro ¿Ok? Empecé con 867 pesos Vamos a ver ¿Cómo nos va? Aquí voy a poner 2 pesos No me vaya a equivocar Y vaya a apretar por ahí algo sin querer Y ojalá A ver ¿Cómo nos va? Tengo 76 pesos apostados 32 ¿Cuánto gano? Gano 60 Es donde menos puedo ganar ¿Ok? Aquí Gano 60 Ojo que con los A ver Ahora sí ya es momento De hacer cálculos Con los números Que pierdo Son 3 9 15 21 27 33 Solo con esos números Los pierdo Y con el 0 Se ve interesante Si cae el 6 Si caen estos ¿De aquí cuánto ganamos? Está interesante A ver Vamos a ponerlo a prueba Espero que no salgan estos números Los números Los números de la tercera columna Que no tengo apostados Y que no caiga el 0 7 Gano esta ¿Verdad? Tengo 76 pesos Gano 60 Estoy perdiendo 16 pesos por giro Ok Estamos perdiendo 16 pesos por giro Pero están cayendo en estos números Si logra caer 4 5 10 11 Nos puede ir muy bien Porque gano mi apuesta de calle Más Lo de aquí Suena interesante Suena interesante Vamos a ver ahorita bien los pagos Amigos Like por la croupier Like por la croupier Yo creo que se merece su like Ahora es un sistema caro Es un sistema caro Pero nos falta obtener una buena victoria Si gano aquí ¿Cuánto gano? 140 pesos Calle el 11 Híjoles Es que me están 84 pesos Ojo que esta es nuestra primer victoria Es la primera Aquí en el 11 Gané Esta apuesta Y gané lo de la calle Gané 8 pesitos Solamente ahora Es un sistema Muy seguro Porque realmente Perdemos Todo nuestro dinero Con 1 2 3 4 5 6 7 números ¿Vale? Con 7 números Son con los únicos Que perdemos todo Con el 2 8 14 Con esos El 2 Chequense Con estos Perdemos 16 pesos Ok Perdemos 16 Esos 16 pesos No se siente tan feo perderlos Ahora Déjenme esto Lo programo Para que no se me olvide De apostar Ahora Con los que gano más Con estos Si cae el 6 12 18 24 30 Y 36 Gano 100 Más de 140 pesos Que es el doble De mi apuesta Se ve interesante Me gusta que con diferentes Números ganemos Algo distinto Pero vamos a ver Cuantas veces Perdemos 19 19 Gano 60 pesos He tenido La mala fortuna De que Me han tocado Muchas victorias En estos Números Donde solo ganamos Mi apuesta La columna Ok En este momento Si pierdo este giro Ya llevo 167 pesos Perdidos Si pierdo este giro Si logro ganar Con estos números Que tengo En la tercera columna Recupero 140 De los 160 Que llevaríamos perdidos Estaría perdiendo Solo 20 pesos Nos podemos empezar A ir Para arriba Ok Entonces vamos a ver 16 Venga Con este ganamos 84 Ok Ok Ganamos En este momento Voy perdiendo 80 pesitos 80 pesitos Tomen en cuenta Que los primeros Dos giros No los hice Tal cual Como eran Ok Tenganlo Tenganlo En cuenta Entonces Ahora Ustedes en los comentarios Me pueden decir Lo que quieran De manera respetuosa De ese sistema Vale la pena No vale la pena Es un sistema seguro No es un sistema seguro Su opinión Déjenmelo en los comentarios Y el sistema Que ustedes tengan Déjenmelo en los comentarios Si suena interesante Yo lo voy a poner a prueba Un sistema Si nunca lo había probado Entonces creo que es padre Ponerlo por acá No me la creo El cero me hace perder Los 76 pesos Muchos me han dicho Que esta bolita aquí Rebota bien extraño ¿Verdad? Si ustedes encuentran Momentos donde la bolita Rebota extraño Pongan El El minuto Y el segundo En los comentarios Para verlo ¿Vale? Ahorita la bolita Ya estaba del otro lado Y se nos fue hasta el cero Que mala suerte Ahora He tenido mala fortuna La verdad Porque no he podido ganar Ninguna de mis apuestas De la tercera columna Esa es la que me da Mi mayor ganancia Es la que me da Espero que ahorita Uy 15 Vean El 15 También me hace perder O sea Martín Josué Me decía Que Es un sistema excelente Vean mi comentario Dice La verdad A mi hasta ahora Solo me dio ganancias Al Martín Solo le ha dado ganancias Y a mi Lo contrario A mi solo derrotas Dos victor Dos derrotas consecutivas Con los únicos números Que me hacen perder todo O sea Como es mi suerte Jejeje Que tengo 7 números Con los que pierdo todo Y dos veces seguidas Caen esos números Ojalá que no caigan Tres veces seguidas 26 Recuperamos tantito No he tenido Ninguna buena victoria Este Vamos a la mitad Del video Todavía nos quedan 10 minutos Déjenme Cierro aquí Algunas cosas Que se abrieron Listo Ya regresamos A ver Llevo perdido 5, 6, 7 Si pierdo este giro Ya llevo 300 pesos perdidos Rapidísimo Rapidísimo 300 pesos perdidos Esos 300 pesos Los puedo recuperar Con dos victorias seguidas A mis apuestas A la tercer columna 21 Otro número Con los que pierdo Toda mi apuesta Amigos Que está pasando aquí Que está pasando aquí Amigos Que está pasando Tres derrotas consecutivas Les digo El mejor sistema Que ustedes pueden aplicar Jejeje Es que apuesten A donde yo no estoy apostando Que apuesten a lo contrario A mi Jejeje O sea Con este sistema Ustedes seleccionan Sus 7 números Que sería 0, 3, 9, 15, 21, 27, 33 Estarían ganando muchísimo Con solo esa apuesta Yo tengo que seguir siendo fiel Debo de mantenerlo 25 Es que Le están viendo Me están tocando Puras derrotas O sea No he tenido la fortuna De atinarle A la A la calle A la tercia Como yo le digo Bien rara vez Le he atinado A la tercia Casi puras derrotas O sea Son 3, 6, 9, 12, 13, 14 Son 18 números La mitad Y justo está cayendo La otra mitad Que no le tengo apostada Por suerte Tenemos esta apuesta Las columnas Que me ayudan A no perder tanto Pero aún así No está Dándome buenos resultados Esto 27 Otro de los números Con los que pierdo Toda mi apuesta Otro 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 Llevo 400 pesos perdidos Bien rápido Y de volada Martín Espero que Martín Comente Espero que Martín Comente Que nos diga Que está pasando Aquí amigo Martín A ver Martín Que está pasando Ahora Por ejemplo Que Martín Esto lo probara En la ruleta Lightning Pónganmelo en los comentarios En que ruleta La están poniendo A prueba Si esa ruleta Yo la tengo disponible Aquí Pues ahí mismo Lo pongo a prueba El sistema Vale Vamos a ver O sea Ya nos toca Una victoria Necesito rachas consecutivas 33 amigos No me la creo Últimamente Me han visto en Youtube Me han visto en Twitch He tenido muy mala suerte O sea Que tan probable es Que 7 Solo estoy apostando A todos los números Menos a 7 números Y 1 2 3 4 veces Casi consecutivas Caen O sea Que me está pasando Porque tengo esta mala suerte Ustedes me han visto En Twitch Me han visto como Tengo muchísima mala suerte Y ahorita Me ha seguido esa suerte En el video pasado Del Casino Challenge Íbamos muy bien Y perdimos Por mala suerte Jugando bien Jugando tranquilos Jugando cómodos Cero otra vez Amigos Que está pasando ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo me porto bien Yo solo vine al mundo A hacer el bien Como Como María Belén Yo vine a la tierra A hacer el bien Llevo más de 600 pesos perdidos Me cambian De crupier Ojalá que la que llegue Nos traiga mejor suerte Oigan En estas ruletas De Pragmatic Play Solo hay mujeres ¿Verdad? No nos ha tocado ver A un hombre O sea 5 derrotas consecutivas Yo creo que nadie Se lo esperaba ¿No? Viendo este sistema Así sin hacer cálculos Dicen Ah Se ve interesante A ver cuánto Podemos ganar Pero me está tocando La mala fortuna De que están saliendo Los 7 números Que no les tengo apostados Y Los números Que no tengo En la tercia Aún así Podemos recuperar Rápido Pero está bien Complicado Que con esta suerte Que tengo Calle el 1 Pierdo 16 pesos O sea Hasta esta Derrota Me hace Sentirme un poquito Feliz De no perder Mucho Llevamos 15 minutos De video Yo creo que Si lo puedo programar Por 5 giros más ¿Qué creen que pase? Que perdamos más O que remontemos Un poco Yo espero La verdad Remontar Espero tener Poquitito De suerte Porque Que nos estamos Quedando sin dinero En un solo video Nada más En un video Nos estamos quedando Sin dinero Más de 600 pesos Perdidos Con un sistema Muy seguro Porque solo pierdo Con 7 números 5 Venga Aquí gano 84 pesos Porque gano Esta y la de acá Primer victoria Después de como 7 u 8 giros Ahora Si sigo Si sigo así Que estos 5 giros Que me quedan Los gane Estoy ganando 84 pesos Vamos a poner Que estoy ganando 10 pesos Alcanzo a recuperar 50 Si por suerte Cae alguno De mis números De arriba Gano 140 Eso es lo que deseamos Es lo que queremos Dos victorias Así me dan 300 pesos Para arriba Llegaría a los 500 De que se puede Se puede Aquí está Muy involucrada Mi mala suerte Para el que no me cree Que tenga mala suerte Lo están viendo Completamente En vivo Y los que me siguen En twitch Saben que también Ahí estamos teniendo Muy mala suerte Vamos a ver Que pasa A continuación Ojalá Me queda este giro Y otros 3 Espero recuperar O sea Aunque sea una O sea Tengo 6 números Cubiertos Acá arriba Son los que me dan No es cierto Estos números Me dan más victoria Yo estaba contemplando Solo los 140 Pero me hacía falta Completar los números De la calle Entonces si me dan Como 160 pesos De victoria Más o menos 16 Venga Alcanzo a ganar Un poquito Alcanzo a ganar Por fin Por fin Estoy ganando 8 pesos Pero es poquito Pero no es derrota Por lo menos Cuanto me da Esto Cuanto paga La tercia La tercia Paga 12 a 1 Me da 24 pesos Más 140 Son 100 Vamos a redondearlo Casi en 170 pesos Es muy buena Victoria Gano 100 pesos Gano Más del doble Si caen Estos números Que tengo apostados De la tercera columna Es posible Es muy posible De que caigan Son números Que en esta ruleta Suelen caer muy seguido Por eso yo los quise usar En esta ruleta 15 Otro número Con los que pierdo Todo mi dinero Nos quedan Solo dos tiradas Amigos Que opinan Es mi mala suerte Creen que Me tengo que ir A hacer una limpia Creen que El casino Ya me está comiendo Que opinan Porque tengo Esta mala suerte O sea De todos los giros Que llevo Son casi 20 giros Los que llevamos 6 veces Los números Con los que perdemos Todo Y los números Con los que gano Que son casi Los mismos Ni una sola vez Ni una sola vez Dos victorias consecutivas Es mucho pedir Pero las deseo De todo corazón De todo corazón Deseo esas dos victorias 6 de la cruz Por favor Me da el 13 Con el 13 Otra derrota Otra derrota Último tiro amigos Vamos a ver Que es lo que pasa Si alguien sabe Donde vive Martín Pásenme su dirección Porque lo voy a ir A buscar Voy a ir a buscar A Martín Josuel Baez Albarenga ¿Por qué hiciste Ese comentario Amigo Martín? ¿Por qué hiciste Ese comentario En uno de mis videos? ¿Por qué? Amigos Espero que ustedes No tengan la mala suerte Que me está dando Martín Ojalá que sus comentarios Me hagan ir para arriba Lo deseo de todo corazón Crucen esos deditos Y 24 Venga El 24 Por fin 168 pesos Me da A 279 Nos arriesgamos Últimos dos tiros Esa victoria Me da Respiro Me da respiro El 24 Es muy buena victoria Ganamos casi 100 pesos Si ahorita Obtengo otra victoria Me da Otro 170 Llego a 370 O sea Con estas victorias Consecutivas Es que ustedes saben Aquí el 6 El 9 El 18 24 30 30 36 Caen muy seguido Muy 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 seguido Caen esos números Vamos a ver Si me da para adelante Este giro 25 No perdimos mucho Se viene el último ya Último ya Si ganamos Doy otro giro Si ganamos Doy otro giro Esa victoria Nos dio un poquito De vida Crucen los dedos Ojalá que aquí Podamos ganar Amigos A ver Todos en casa Crucen los dedos Que los dioses Del gambling Estén de nuestro lado Que caiga el 6 12 18 24 30 Y 36 Por favor Alguno de esos números Y nos da un poquito Más de vida Y podemos hacer otro giro Bolita Ya cae Bolita Ya cae Ya cae Ya cae Y es el 30 Venga El 30 Lo tenemos Lo tenemos Uf amigos Hasta que momento Esta dando resultado Esto Me voy a arriesgar Otro giro Si en el momento Donde pierda Ya nos vamos Ok Si gano Damos otro giro Si gano Este tiro Nos vamos A 450 Pesos Vale Uf Seria una tremenda Remontada Estaria recuperando Casi 300 Casi 300 pesos En poquitos giros Ahí es donde El sistema Vale mucho La pena Ocuparlo Porque cuando Ganas En esos números Si te va muy bien Pero ya saben Aquí Estuvo involucrada Mi mala suerte Y es el 14 Con el 14 Pierdo un poco Amigos Yo creo que Hasta aquí Le dejamos Empece con 867 pesos Terminamos con 340 Perdi 500 pesos Ok Esos 500 pesos Con 3 victorias No Con 5 victorias Los Recuperamos Con 5 victorias A los números De arriba Pero bueno Aquí está Involucrada Mi mala suerte Díganmelo En los comentarios Que opinan De este sistema Díganme Que piensan De mi buena O mala suerte Díganme Su sistema Que quieran Que ponga A prueba O si quieren Que este sistema Lo vuelva A poner A prueba También Déjenmelo En los comentarios Amigos Yo me tengo Que despedir Y los Veos Hasta la Próxima